Seguimos nuestro recorrido por el mundo, así que desde República Dominicana, la periodista Lady Pérez nos da a conocer los casos de COVID-19 que se han registrado a la fecha. Así que vamos a obtener la información. Adelante, Lady. Hola, ¿qué tal amigos de la red de noticias? Salva Visión, Lady Pérez de AN7 Noticias les reporta desde República Dominicana. Y hay que decir que ya el país ha sobrepasado los más de 7000 casos positivos por coronavirus. Según el boletín epidemiológico número 43 de este viernes. En la República Dominicana el número de casos confirmados asciende a 7288 casos, con un total de 316 casos nuevos, 313 fallecidos acumulados, una tasa de letalidad de 4.29%, un total de recuperados en clínicas y hospitales de 1.387, 21.158 descartados por PCR, con un total de pruebas realizadas de PCR, 28.446. La distribución según municipios, 24.38% Santo Domingo de Guzmán, 11.28% Santiago, 8.74% Santiago, 8.74% Santo Domingo Oeste, 8.32% San Francisco de Macorís, 6.01% Santo Domingo Oeste, 5.71% La Vega, 4.23% Santo Domingo Oeste, 2.85% Puerto Plata, 2.58% Bonao, 2.48% Moca, 2.29% San Cristóbal y 2.13% La Romana. El 79.74% de los recuperados corresponden al Distrito Nacional, Santiago, Duarte y La Vega. El 53% de los casos confirmados, 53.86%, corresponden al sexo masculino. Destacar que hoy iniciamos 17 días más del estado de emergencia y del toque de queda, según el decreto emitido por el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. De esta manera nos despedimos desde República Dominicana. Lady Pérez de AN7 Noticias les informó. Lady Pérez, gracias por la información. Ya escuchaba usted de los protocolos y las medidas de distanciamiento físico se siguen manteniendo en la República Dominicana. Y ahora también el uso casi obligatorio de la mascarilla en aquel lugar.